la embajada de colombia en washington le pide a la representante salazar que mover en sus comentarios sobre petro no tengo nada porque disculparme respondió la congresista salazar al presidente colombiano por vanessa vallejo para voz punto us media la representante por la florida maria elvira salazar ha recibido una carta en la embajada de colombia washington pidiéndole que mover sus comentarios hacia el presidente colombiano gustavo petro la comunicación llega a la oficina de la congresista después de que afirmara que el presidente es un peligro para colombia y señalará que al igual que fidel y chávez petro se ha puesto del lado del terror tras la masacre cometida en israel por el grupo terrorista jamás el presidente de colombia gustavo petro ha publicado más de 100 tweets en los que expresa su clara posición contra israel y hace comentarios que han indignado a la comunidad internacional en un tweet el mandatario colombiano incluso se atrevió a comparar a gasa con el campo de concentración de auschwitz al preguntarle su reacción al mensaje de la embajada colombiana la congresista salazar nos dijo lo siguiente el gobierno de petro me envió una carta reprendiéndome por no entablar un diálogo respetuoso y cortés lo que es irrespetuoso es que su comparación de israel con la alemania nazi esta es retórica la que jamás ha utilizado cuando ataca civiles israelíes inocentes la representante también dijo a voz media que no hay razón para disculparse miami es el hogar de una gran comunidad judía muchos de los cuales tienen familiares en israel no podía quedarme quieta mientras un guerrillero marxista convertido en político los insultaba a ellos y a la memoria de quienes perdieron la vida en el holocausto no tengo nada por qué disculparme en nombre de la embajada de colombia escribo esta comunicación para abordar ciertos comentarios que usted formuló recientemente sobre el carácter y la ideología política del presidente gustavo petro se lee en las primeras líneas de la carta el embajador luis silberto murillo urnillo quien firma el comunicado dice que los comentarios de la representante deberían ser realizados con los estándares de nuestros dos países que rigen el discurso respetuoso y cortés entre naciones amigas además la embajada considera que el lenguaje salazar es insultante y que está lleno de emociones la profundidad y amplitud de nuestra relación deberían ser suficientes para superar el lenguaje insultante y cargado de emociones que compromete la dignidad de la oficina del presidente de colombia y el propio presidente petro para terminar la embajada insiste en que la representante está pactando al respeto al presidente de colombia debo insistir respetuosamente en que el discurso público sobre estos temas debe como mínimo conducirse con la deferencia y el cuidado adecuados